Venezuela ha recibido el récord Guinness como reconocimiento al fenómeno meteorológico único que se da en el lago Maracaibo, la mayor concentración de relámpagos del mundo. Este fenómeno natural, conocido como el relámpago del Catatumbo, llega a generar más de 3.600 relámpagos por hora. El fenómeno se caracteriza por la aparición de relámpagos de manera continua y silente, y se puede observar desde abril hasta noviembre. Este no es el primer récord Guinness para el país, ya que también lo ostenta el famoso Salto del Ángel, situado en el Parque Nacional de Canaima y con una altura de 979 metros y una caída ininterrumpida de agua de unos 807 metros.